El histórico rescate de los mineros chilenos, además de aportarnos un descomunal circo mediático, también nos regaló un entrañable personaje para engrosar nuestra fauna criolla, el chuleta. En el medio del desierto de Atacama, una bandera uruguaya gigante, junto con una bandera de Chile, también con una bandera argentina. Chuleta, soy de Río Negro, Uruguay, y si quiero agradecer, ¿con quién te hubo el gusto de hablar? Martín Sartu de Canal 13. Martín, mucho gusto, Martín. Bueno, estamos en vivo para Uruguay. ¿Cómo es tu nombre? ¿Qué traes? ¿Qué portas? Soy Chuleta de Freventos. Y bueno, y dale para adelante, digo un agradecimiento a ustedes, a la gente del 12. Bueno, maravilloso, Blanca, creo que no hay mejor coronario que este. ¿Estamos en vivo? ¿Estamos en vivo? Absolutamente. Bueno, agradecer. A mis viejos, a mamá, a papá, que están en casa mirando el 10, como siempre, te digo un agradecimiento a ustedes, a la gente del 12. Pero a pesar de la fama que obtuvo este pintoresco personaje, su regreso tuvo consecuencias negativas e inesperadas. El Chuleta fue procesado sin prisión a la Ribera Nuestro País por atentar contra el intendente de Río Negro, Omar Lafluf. Y bueno, aparentemente fue a solicitar a la intendencia parte de su licencia, si es que tenía. Como el director general le dijo que no tenía licencia, se desequilibró un poco y entró intempestivamente a mi despacho. Una actitud totalmente agresiva, si bien no me hizo ninguna agresión física, un escándalo más que nada. Pero la simpatía que despertó el Chuleta hizo que todo el pueblo uruguayo se uniera para sensibilizar al intendente Lafluf. Y aquí estamos para recibir al Chuleta que ya está emocionado. ¿Cómo está Chuleta? Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, tranquilo, tranquilo. ¿Ya comiste algo? Y disculpe si se me cae en el lágrima de Odeo de corazón porque soy así. Estamos en contacto y el agradecimiento muy profundo para el intendente de Río Negro. ¿Y sabe cuál es mi interés de que, a ver si se pueden juntar, porque él le quiere pedir disculpas a usted? Me toma totalmente de sorpresa el tanteo público. Hay una resolución judicial, pero de cualquier forma trataré de ver cuál es la forma de hacerlo, si es posible. ¡Qué bonito! Perfecto. ¿Qué le querés decir al intendente, Chuleta? Usted sabe que a veces soy muy travieso, ¿no? Pero no quiero perder el trabajo, no quiero dejar la intendencia. Digo, porque todos ellos de la prensa me han apoyado como usted siempre. Me ha apoyado, intendente. Se los pido, por favor, no seamos más alcahuetes. Nos viven pagando con una patada en el trasero. Y si me desubiqué, yo públicamente se lo digo con el corazón. Les pido disculpas. De buena onda. Señor intendente de Río Negro, don Laflut, le pido, por favor, de que sea benevolente con él. Por favor. Así es que a pesar de los problemas legales de este humilde atleta, ya comienza a recoger elogios y regalos de todos los que lo queremos bien. Debe ser el cuento del avión, lo que me pasó cuando venía de regreso. Dale, a ver. Cuando en una parte van pasando por él, con un cochecito, una azafata. Le dice, señor pasajero, café. Atento. Teco leche, mire, señora. Yo traigo un cagazo que me pego, le digo. Perdóneme, señora, que le diga con esta palabra. Vengo re asustado, doña. Y la vio no hacía... Y por si aún quedan dudas del coraje y entrega de este loco lindo, también nos cuenta una de sus aventuras más memorables. Voy a hacer un cuento que es una bastante anécdota del chule. Usted sabe que llega un circo a Frevento con los altoparlantes, decían, 300 pesos el que pelee con el mono. Y andaban con los parlantes y el mono en la reja vio, va a ellos, lo llevaban de tiraje, en una zorra. Y yo le digo a los grises, grises, yo le voy a pelear al mono, le digo. Dice, ¿qué chuleta? Yo le voy a pelear. Y van todos y llenó el circo. ¿Seguro? ¿El popular chuleta pelea con el mono? Bueno, yo me meto a la pista y pues empezaron a poner una marcha de terror. Apagan las luces, es cuando prenden las luces el mono, lo mío. Pirina, si es Valle, eres bueno. Me bailaban los ojos como mojarra laguna. Y el mono empezó a saltar, a saltar, a saltar. Y hacía, y yo hacía, y en una, me agarra él, lo esquivo yo. Más va, que sea lo que Dios quiere, este es pan comido. Lo abrazo yo. Ah, Pirina, si es Valle, eres bueno. Me agarró de acá, va a ellos. Me agarró de acá, va a ellos. Pum, me tiró arriba de la silla y perdí reconocimiento. Terminé el hospital con dos pomos sueros. Eso quedó para la historia. Estás loco, estás loco. Si lo ven de Argentina, lo llevan a trabajar con la monita.